¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? No quiero repetirlo, no quiero decirles, te lo dije, pero se los dije chicos, no pre-compren Modern Warfare 3 hasta que verdaderamente vean todos los aspectos por los cuales Activision quiere que pagues un total de 70 dólares, Activision ha dicho que es un juego totalmente nuevo, que es mentira el tema del DLC, pero lamentablemente conforme han ido pasando los días, lo que nos hemos dado cuenta es que sigue habiendo muchísimos hackers en Modern Warfare 2, la seguridad no se ha aumentado, yo creo que uno de los factores más importantes si Activision te quiere vender Modern Warfare 3 es que trajera un nuevo framework, una nueva herramienta de seguridad, pero ni siquiera eso llega a Activision, ahora ya vimos el tema del multijugador, estuvimos streameando varias horas, yo lo chequeé varias horas y se los dije chicos, para mí no hay una gran diferencia, se siente como un DLC, como lo que es, pero ahora muchas personas me decían, bueno, bueno, es que sabes que yo voy a comprar el juego, porque para mí la campaña es muy importante, siempre la campaña, bueno, estamos ante una de las peores campañas de Call of Duty señores, es que es obvio que Activision no tenía el tiempo, los recursos, el capital humano para verdaderamente transicionar de Modern Warfare 2 a Modern Warfare 3 como verdaderamente un juego nuevo, un juego pulido, un juego con una nueva experiencia, prácticamente lo que confirmamos es que es un simple DLC, con los mismos problemas de seguridad, el otro día estaba viendo el video de un especialista que decía, el problema de los pasos del sonido de Modern Warfare 2, en este caso Modern Warfare 3, está en su engine, no lo van a arreglar nunca señores, imagínate como trabajaron en un engine y nunca se tomaron la molestia de validar el audio 3D, es increíble que tú estás jugando Fortnite, el audio de los pasos es 100, 200, 300 veces mejor que el audio de Call of Duty, es increíble chicos, es increíble como este tipo de errores han podido pasar del lado de Activision y ahora el gran problema es que no tienen solución, Modern Warfare 3 no va a arreglar el problema del audio, no lo va a arreglar, ahora para jugadores como yo que les gusta el modo tercera persona, el modo tercera persona me parece que solo se va a poder jugar en el modo de zombies, esto es un grave problema, ¿por qué? porque todos los que en Modern Warfare 2 jugaban en tercera persona, pues bueno simplemente no les interesa Modern Warfare 3, ¿por qué? porque no está cubriendo ese lado y me hubiera parecido una gran idea que además del tema de los zombies se respetara el modo en tercera persona, pero tristemente ni siquiera en eso quiere invertir Activision, es decir nos están vendiendo un DLC burdo lleno de errores con una de las peores campañas, prácticamente estás pagando por tener unas diferencias en el modo de juego, estás usando prácticamente las mismas armas, es el mismo engine y estás pagando prácticamente 70 dólares, vale, por una campaña muy mediocre, por un modo de juegos de zombie que a lo menos a nivel personal todavía no termina de convencerme y que ahora le van a meter el tema de Frame Generation, cuando ya hemos visto chicos, por ejemplo, como en los mods de Starfield que es facilísimo meterle este DLC 3 Frame Generation a cualquier juego, entonces esto que es algo muy fácil que realmente no le costaría casi prácticamente nada a Activision, bueno es parte de lo que te quieren vender, entonces simplemente chicos, porque mucha gente me ha tirado mensajes de ah es que tú odias a Activision y odias a Call of Duty, no, claro que no lo odio, claro que no lo odio, pero creo que todos nos damos cuenta que hay muchas cosas que podrían mejorar en el juego y que eso podría elevar su calidad, bueno, hoy estamos viendo una de las peores campañas, vale, que era uno de los puntos fuertes que mucha gente justificaba para poder hacer la compra de Modern Warfare 3, bueno señores, lo que nos acabamos de dar cuenta es que simplemente, pues ya nada más nos queda el modo zombies, prácticamente vas a pagar 70 dólares por un modo zombie y por unas nuevas modificaciones en el modo de juego, por eso vas a pagar 70 dólares, obviamente yo te recomiendo que no lo hagas, mejor espera a que el juego entre en descuento o mejor cómprate Modern Warfare 2 también que ha estado en descuento, que ha estado a creo que hasta 400 pesos mexicanos, creo que a ese precio claro que vale la pena Modern Warfare 2, pero no te dejes engañar amigo con Modern Warfare 3, estamos ante uno de los peores Call of Duty, lamentablemente, que es lo que pasa en internet, hay muchísimos canales succionadores a dos manos de Activision, que no saben exigir, que no tienen dignidad, que no tienen autorrespeto, que no pueden hacer una crítica objetiva de todo lo que está mal en Call of Duty, a mi chicos no termina de sorprenderme este señor de Tyson TV de su canal, todos los días tiene material nuevo evidenciando la mediocridad, los problemas, la falta de calidad en el desarrollo de Activision y es que es increíble chicos que haya gente que de verdad me diga, yo de todas maneras voy a comprar Modern Warfare 3, porque la campaña, porque los zombies, es increíble como ellos mismos justifican una compra de 70 dólares, pero realmente lo que están comprando es un simple y un maldito DLC, bueno chicos, simplemente regálame tus comentarios, si crees que estoy en lo correcto, si crees que estoy equivocado, a lo mejor hay algo que no he analizado y tú me puedas ayudar a entenderlo mejor, bueno chicos, cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente video